Hola Trader, soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa A para Torpes. Al igual que existen vendehumos, existen compramotos. ¿Estás de acuerdo? De ello vamos a hablar en este vídeo. No te lo pierdas y suscríbete al canal. Bueno, lo de prometer resultados extraordinarios en lo que sea en un tiempo récord, hoy está a la orden del día. Conviértete en experto en tal cosa y en tal otra en 5 días. Gana tanto en una semana. Serás el mejor, lo que sea, en menos de un mes. A veces me pregunto cómo siguen adelante estas escuelas para todo, que prometen mil cosas y que en realidad no son más que eso. A esa gente se lo suele llamar vendehumos. Creo que he dado con la respuesta. ¿Por qué son vendehumos? Pues muy fácil, porque existen los compramotos. ¿Qué es un compramotos? Es el que quiere triunfar en lo que sea en un tiempo récord. El que quiere alcanzar objetivos desorbitados con la ley del mínimo esfuerzo. El que se deja adular con imágenes, por ejemplo, de coches caros, de casas inmensas, de viajes al fin del mundo y todo conseguido aparentemente en un tiempo récord. Esto está en la orden del día en las redes sociales, pero no hay nada más lejos de la realidad. Al igual que para ser funcionario tienes que prepararte unas oposiciones, al igual que para ser médico tienes que tener una carrera, un máster, un MIR y suerte para conseguir una plaza, para hacer dinero también vas a necesitar tiempo. Así que esto es la primera premisa. Y algo de dinero, para empezar también, para ser un inversor, un trader rentable. Necesitas tiempo, tiempo para formarte. Y también necesitas experiencia, probando la estrategia y el método que elijas. Pero sobre todo tienes que estudiar. No te queda otra. Te garantizo una cosa. Y eso sí, es una promesa. Si haces trading sin estar preparado convenientemente, tienes un resultado asegurado. Se llama fracaso. Y ese fracaso te llevará a la frustración y la frustración te llevará a la desilusión. Te llevará a pensar que has tirado el dinero. Que esto no es para ti. Y la verdad es que vas a tener muchísima razón. La primera inversión que uno ha de hacer es en sí mismo. Porque no hay vías rápidas, no hay autopistas del éxito en siete días, como he visto a veces. Quien prometa eso, miente. Y además, créeme, absolutamente. Piensa que si fuese todo tan fácil, ¿quién no sería millonario hoy en día? Todos deberían de serlo. Todos serían expertos en todo. Y no es así. Uno tiene que especializarse. Tiene que aprender, tiene que probar, tiene que caer, tiene que levantarse. Y así sucede con muchos aspectos de la vida. No solo con el trading. Huye, por tanto, de los vendehumos. Y te ruego que tú no te conviertas en lo que yo denomino un compramotos. No te conviene en absoluto. Y eso es algo que también te garantizo. Sabes que estoy harta de decir que hay dos tipos de traders. Los que quieren ganarse un sueldo con esto. Y los que buscan vivir del trading. Ganar un sueldo se consigue ganando de 50 a 100 dólares diarios. Vivir de esto significa ganar unos 500 euros o dólares al día. Y eso requiere aprender mínimo dos años. Para ganar un sueldo en nueve meses puedes estar listo. Sí, si has estudiado bastante, has hecho bastantes prácticas y te limitas solamente a un activo. Pero no en publicidades como Hazte Trader en 7 días, que es una de las más típicas que he visto. Y que en realidad la estrategia es que si la cagas, pues que metas más operaciones en contra para mediar la posición. Que es uno de los mayores errores que se pueden cometer en trading. No se median las posiciones. Y que lleva además a que las cuentas pequeñas al final se acaben quebrando. El mercado del trading está lleno de chicos jóvenes con Ferraris o deportivos. Otros que están llenos de músculos y que te dicen que ganan mucho dinero. Y en realidad lo que hacen es alquilar villas o alquilar coches para hacerte creer una vida que ni de lejos llevan. Y otros que si tienen esos coches y esas villas, pero que a lo mejor la ganaron con otros negocios. Y que te venden ser traders cuando ni de lejos tú puedes manejar las mismas cifras y las mismas cantidades de dinero que manejan ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor han ganado ese dinero con negocios. Negocios por internet de otra índole y al final tienen ese dinero por otros motivos. Así que cuidado. La mayoría de esas escuelas no pueden hablarte por teléfono. Porque no tienen ni siquiera ni una sede ni un teléfono al que tú puedas acudir. Ten cuidado también cuando te contacten por teléfono y te ofrezcan altos beneficios en muy poquito tiempo. Porque te van a engañar. Si quieres beneficios rápidos no vayas al trading. Dedícate a otra cosa. Y te lo digo de corazón. Las prisas no son buenas. ¿Cuándo hablamos de dinero? Nada. Te recuerdo también que tenemos a tu disposición nuestro curso gratis de la página web. Y también tenemos toda la formación disponible. Así que si quieres puedes llamarnos a nuestro número de teléfono 958 29 59 58 o en la pestaña de contacto a agendar una cita para que seamos nosotros los que te llamemos. Lo dicho. Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.